Mirandeses y mirandesas, Miami Donners Kebab, restaurante pizzería en la calle Ramón y Cajal 22, abre el jueves 23 a las 7 de la tarde. Y ahí tienen la oferta para los tres días, jueves, viernes y sábado, todo a 1, 2, 3, 4 y 5 euros, en la calle Ramón y Cajal 22 de Miranda de Ebro. Abre el restaurante Miami. Este es el teléfono para pedidos y este es el fijo para pedidos. Y vamos a ver ahora el local totalmente renovado, en la calle Ramón y Cajal 22, Miami, restaurante que va pizzería. El jueves a las 7 de la tarde, día 23 de julio, les esperamos con las puertas abiertas. Ahí están viendo toda la maquinaria totalmente nueva a estrenar, cumpliendo todas las garantías de seguridad que requiere la situación actual. El aforo va a estar controlado también, todo para su máxima seguridad. Y ahí recordemos la oferta de los tres días, jueves, viernes y sábado, todo a 1, 2, 3, 4 y 5 euros. Ahí estamos viendo todas las mesas con su distancia de seguridad para su completa tranquilidad. En la calle Ramón y Cajal 22 de Miranda de Ebro, Miami, Miami, restaurante, kebab, pizzería, abre el día 23 de julio, jueves a las 7 de la tarde. Les esperamos porque tenemos ofertas para usted. Tenemos a todo a 1, a 2, a 3, a 4 y 5 euros los tres días, el jueves 23, el viernes 24 y el sábado 25 de julio. Ahí estamos viendo otra toma totalmente nuevo, todo a estrenar para su completa seguridad. Y todo se preparará con la máxima garantía. Jueves 23 a las 7 de la tarde en la calle Ramón y Cajal 22, Miami, restaurante, kebab, pizzería, abre sus puertas para usted. Mirandeses, mirandesas, venid a pedir vuestro kebab y llevaros vuestra oferta de todo a 1, 2, 3, 4 y 5 euros. Fíjate, una pizza, 5 euros, un plato, 4, durun, 3, kebab, 2, el kebab, sadov, y ese es el teléfono para pedidos, el fijo para pedidos. Ahí tenemos la fachada y hay un desafío, hay un desafío en ese teléfono, 627-147-904, el jueves a las 10. Consulta.